Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y les cuento que sigo disfrutando el poder ver Vatican News y enterarme de lo que va pasando en el sínodo de la sinodalidad que cada vez se manifiesta más el Espíritu Santo porque todos van entrando en este diálogo íntimo con Dios en esta meditación profunda de la palabra de Dios llenos de amor renunciando a sus prejuicios a sus ideas preconcebidas hay que saber que entre los seres humanos hay todo tipo de personalidades y temperamentos por supuesto que entre los católicos como entre personas de cualquier otra denominación cristiana y otras religiones en cualquier parte del mundo incluso entre no creyentes esto del temperamento y la personalidad se manifiesta siempre siempre interviene pero la gracia no niega la naturaleza sino que infunde este Dios su santo espíritu de amor y purifica y y hace que nos superemos a nosotros mismos y logremos ese diálogo entre todos entonces este milagro va ocurriendo en el sínodo de la sinodalidad gracias a la disposición de todos que si son personas tendientes a aferrarse a ideas fijas que si son personas obsesivas tremendamente temerosas o tímidas o o o sin querer han caído en una actitud pesimista de criticismo absurdo personas que que no quieren que las cosas cambien que se aferran a estilos formas estéticas no que sea que se aferran a a usos y costumbres que creen que son inamovibles o que quisieran que fueran inamovibles pero pero que gracias a la gracia del espíritu santo se dan cuenta que hay otras formas de vivir la experiencia del encuentro con cristo a partir de la misma palabra de dios que es lo que unifica todas las formas que es lo que nos hace uno no uno el espíritu de dios en cristo con la palabra de dios y pues eso es lo que no cambia entonces ayer en asamblea general hablaron de que se ha pasado del yo al nosotros mediante la metodología de conversación en el espíritu es el módulo 2 una comunión que se irradia la prioridad es como ser signo e instrumento de la unidad con dios y con el género humano la unidad se contempla en la trinidad de dios que ama a cada ser humano es el primer modelo de unidad la trinidad padre hijo y espíritu santo es familia entonces los cristianos hemos de ser familia y sentirnos hermanos de la familia humana por supuesto sin distinción Jean-Claude Oleric contó una anécdota de unos africanos en Europa que encontraron comunidad no en una iglesia católica sino en una iglesia metodista y eso lo confrontó recordó la importancia de caminar con todos como dijo papá francisco y abrirnos a otras culturas y otros grupos para dar la bienvenida y acogerlos como hermanos hay que ser en cada templo en cada parroquia en cada rectoría en cada capilla muy acogedores fraternos buscar que haya espíritu de comunidad y esto sin ningún interés más que vivir la experiencia de las primeras comunidades cristianas la composición de los grupos han cambiado esta semana entonces hay diferentes idiomas en una misma mesa y temas bases temas base con cinco fichas de trabajo o sea son cinco preguntas y cada grupo elige una pregunta o se le asigna una pregunta de estas cinco que después en sus respuestas sus resúmenes sus informes de lo que resulte de estos diálogos en pequeños grupos se presentan en asamblea y son en realidad a pesar de ser cinco preguntas son diferentes perspectivas para llegar a una respuesta a la pregunta principal que es cómo ser signo e instrumento de la unidad con con dios y con el género humano entonces también ese timothy rocky una mujer no un sacerdote presentó el evangelio ayer en asamblea general el día de ayer a la historia de la samaritana y la historia de maría magdalena dos mujeres que dan el mensaje de jesús después de su encuentro con jesús a la samaritana jesús le dice tengo sed jesús tenía sed de la libertad de la samaritana sed de la plenitud de la samaritana en el amor verdadero en el amor de cristo cristo nos quiere mucho más de lo que nosotros podemos quererlo a él también lo dijo el padre que predicó sobre este este tema esta historia de la samaritana con cristo entonces dios es para ella y en cristo descubre la plenitud y advirtió que a veces la vida sexual errática es sed y hambre de plenitud misma que sólo se encuentra en la comunión con dios en el encuentro con dios lo que nos impide la comunión son pequeños secretos o una vida con expectativas demasiado altas o de plano alejada de la realidad dios quiere darnos plenitud del amor y nada más práctico que enamorarse de dios el amor lo abarca todo el amor de jesús libera a la samaritana es un amor de encuentro jesús le encuentra así como es y le dice la verdad de ella misma ella se maravilla lo recibe en su corazón el amor es personal el odio en cambio es abstracto el odio es un fracaso de la imaginación así lo dijo es un fracaso de la imaginación si nosotros podemos ver la palabra de dios ver la palabra de dios no pasen por alto esto que digo leemos la palabra de dios entonces la escuchamos pero si la podemos ver imaginar remontarnos a esos momentos a esos encuentros personalísimos de cristo con cada uno que se nos narra en el evangelio nos vamos a dar cuenta que efectivamente el amor de dios atiende a cada ser humano de manera muy particular entonces el odio es abstracto y es un fracaso de la imaginación parece que oímos pero no escuchamos según como entiendan la palabra no oír es como oír ruidos como el que se escuchó hace un momentito no sé si lo alcanzaron a oír que se azotó una puerta este pero escuchar es poner atención poner atención no a lo que significa a lo que dice al mensaje simbólico al mensaje pedagógico al momento histórico al significado espiritual más profundo al impacto psicoemocional de lo que acabamos de escuchar en fin y luego por supuesto que si nosotros miramos lo que escuchamos cuando escuchamos la palabra de dios lo revivimos lo vivimos interiormente con esas imágenes las etiquetas y los secretos impiden la comunión en cambio el odio el odio y además las etiquetas y los secretos impiden la comunión el odio impide el encuentro personal el principio de la comunión es el encuentro personal con dios porque es un amor que libera y no controla así fue con la samaritana el señor la libera y ella sale a la luz y lo anuncia el señor nos libera de máscaras y disfraces bueno y con la con maría magdalena pues sucedió también que ella este fue liberada por cristo y luego fue la primera en anunciar la resurrección de jesús entonces pues si nosotros estamos atentos al amor que cristo nos tiene a la relación que él propicia en primer lugar él la propicia él nos busca no él siempre va por la oveja perdida entonces él nos busca si ponemos atención nos dejamos amar y correspondemos con humildad a la escucha de su amor a recibir su amor lo recibimos entonces por supuesto que lo anunciamos y lo anunciamos con la alegría con la que nosotros fuimos rescatados esto significa muchísimo odiar en cambio etiquetar descartar es es no haber escuchado el amor que dios nos tiene y privar a otros del encuentro con jesús luego también una profesora de inglaterra habló de ser semejantes a cristo escuchar ver y sentir la condición de este mundo para ser en cristo capaces de ser signo de comunión en aras de la paz y la salvación del mundo entero la comunión es el ser de dios nuevamente trinidad lo más real que existe nuestra riqueza en comunión no es el dinero sino los dones carismas y gracias esa es la riqueza en común que tenemos los diferentes dones carismas y gracias que nosotros ponemos en común la comunión es el proyecto último de dios para toda la humanidad o sea es el proyecto es el culmen del proyecto de dios para toda la humanidad atraer a toda la creación en un abrazo completo y la comunión de los cristianos es nuestro ser y nuestro hacer frente a una mundanidad competitiva con afán de poder y de posición no en la iglesia nosotros somos iguales en la diversidad de culturas y lenguas dios nos atrae a la comunión en la trinidad padre hijo y espíritu santo nuestra belleza no es la belleza del mundo la humildad para aceptar la vulnerabilidad y el dolor nuestra belleza no es la belleza del mundo sino estriba en la humildad para aceptar la vulnerabilidad y el dolor en la eucaristía se manifiesta la unión que es donde se reciben la gracia y los dones los que no tienen poder los pobres y los que sufren serán los primeros es como ver a cristo sentado ya entre nosotros el pasado presente y el futuro se unen en la comunión eucarística con todas las culturas y diversidad de realidades es que es emocionante saber que la iglesia está en todas partes del mundo que escuchamos la palabra de dios en en cualquier templo católico y que es la misma palabra que se está escuchando y resonando en millones de corazones en todo el mundo y luego bueno de brasil sonia dio un testimonio sobre la comunión de corazón a corazón con quienes sufren con los presos y las prostitutas que necesitan ser escuchados auxiliados e incluidos para que se liberen de todo aquello y buscarles un camino a abrir brecha para que tengan un porvenir en una vida sana este y en comunidad la práctica de la sinodalidad de la iglesia es este desde el concilio de nicea el sinodo es un encuentro deliberativo de obispos y un protos que hace parte del sinodo esto fue el testimonio de otro de otro representante que participó en el sinodo y los acuerdos siempre reflejan la vida divina en algunos momentos se hace participar laicos esto en la iglesia católica ortodoxa y de ahí surgen los consejos locales claro es que hay que saber también que en todas las parroquias hay consejos parroquiales y luego hay consejos de de decanato y luego hay consejos diosesanos y luego hay consejos de arquidioses sanos y luego hay consejos por tema el consejo laical de 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 la comisión de la familia o de la comisión pastoral o de la comisión educativa y así en todos lados están participando los laicos y lo mismo pasa en la iglesia católica ortodoxa el padre de malasia un sacerdote de malasia habló de la diversidad en asia el cristianismo es una pequeña pequeña minoría y aparece pleonasmo pequeña minoría pero es que es pequeñísima solo el tres coma treinta y uno por ciento de la población es católica pero es parte valiosa para el desarrollo integral y el bien común en la salud la educación y la ayuda a las necesidades de las periferias es trabajar para el bien de todos como como ser signo instrumento de unión con dios es como la levadura es poquita la levadura pero hace crecer la masa de paz reconciliación y armonía pero en esa asia laica tan solo el quitarnos los zapatos es un signo de respeto se hablan más de dos mil trescientas lenguas y diversidad de credos es un hay una gran extensión de pobreza en asia dijo el sacerdote que dio testigo de esto el principio subyacente para la escucha siempre es el respeto el miedo a no ser aceptado por ejemplo por la autoridad limita el diálogo por eso hay que prestar más atención a los que callan qué buen testimonio verdad siempre estés donde estés prestar atención quién está sentado hasta atrás quién está callado quién no participa tiene miedo se siente excluido hay que integrar la sinodalidad lleva esperanza bueno estos fueron algunos testimonios que se dieron en la asamblea general el día de ayer y hoy en el resumen que se presentó a la prensa habló una una religiosa encargada de los religiosos a nivel américa latina habló un sacerdote de eeuu y dieron el testimonio de cómo vivieron estas jornadas no ayer y hoy en estos pequeños grupos entonces se habló de cómo caminar juntos cuando se traen los pequeños grupos cómo caminar juntos cuando se trabaja en una asistencia caritativa cómo lograr que los migrantes o las víctimas de trata sean protagonistas de del mismo proceso de inclusión junto con quienes los acompañan para lograrlo la iglesia debe atraer a todos los excluidos para que se sientan contentos vivos reconocidos en su dignidad como seres humanos y buscar junto con ellos una oportunidad de vida digna y trabajar por un mundo mejor advirtieron que en este mundo donde hay actitudes xenofóbicas nacionalismos excluyentes donde se levantan muros la iglesia es una opción de fraternidad de sinodalidad donde nos reconocemos todos como hermanos para que nadie se sienta rechazado ni excluido es una comunión de personas de diferentes nacionalidades de hecho en estos pequeños grupos se reunieron hubo en una mesa donde estaban una mujer rusa y una mujer de ucrania y participaron con el mismo cariño y la misma alegría de todos para dar respuesta a la pregunta de cómo crear comunión con dios y con el género humano entonces se habla de todo en los pequeños grupos todos tienen oportunidad de dialogar se habla con libertad de las diferentes preocupaciones inquietudes es como un mosaico de culturas que llegará a una sola voz con el espíritu santo en cristo jesús entonces sobre el tema de las víctimas de trata cómo lograr por ejemplo en esas situaciones que se reincorporen a su vida familiar laboral y en condiciones dignas luego y así vamos vamos pensando no lo que ellos están viviendo pensemos nosotros cuando nos encontramos con la oportunidad y la posibilidad porque dios da lo que pide dios te da con qué y cómo ayudar a veces es solamente vinculando gente con gente para que se vayan resolviendo casos de una vida compleja una vida de exclusión o de autoexclusión auto marginación o de marginación de parte de otros cómo lograr incluir qué bonito participar en eso que nadie se sienta afuera también se advirtió ante las preguntas de la prensa que de ninguna manera hay agendas ocultas que el instrumento de labor y se está a la vista de todos que hay una preocupación que manifestó alguien de la prensa uno o dos sobre el tema de las liturgias no entonces la respuesta es cómo hacer lenguajes éticas y estéticas de la iglesia para que lleguen a todos con el significado más profundo no porque los distintos modos en los que se puede vivir la misa deben ser asequibles a hacer asequibles el mensaje de jesús especialmente para con los pobres este tema de la liturgia yo ya lo he platicado con algunas personas y me pregunto que no han ido a por ejemplo a una cena judía yo les invito a que vayan con una familia judía a la cena de de pascua judía y y puedan ver qué bonito de la familia sentados todos alrededor de la mesa cerquitita de los alimentos este con el con el padre de familia presidiendo el momento los rezos que se hacen las bendiciones las alabanzas y agradecimientos a dios en la ofrenda del pan y entonces podemos remontarnos a esa última cena de jesús y vivirlo de manera cercanita así súper cerquita del altar cerquitita de la mesa familiar y entonces a partir de ahí como referencia te das cuenta que que todas las misas a las que has ido sea una parroquia de carmelitas de dioses sanos de de este jesuitas de agustinos de agustinos recoletos de la iglesia francesa de las iglesias en áfrica donde bailan muchísimo y cantan en fin tú vas viendo pero ya todo eso que hay alrededor no es lo que más te llama la atención te integras y lo vives como un solo cuerpo con toda la comunidad pero donde toda la comunidad tiene el corazón puesto es ahí en la mesa en la mesa donde jesús está donde jesús se se manifiesta nuevamente se renueva se recuerda se revive se actualiza en nuestro corazón la entrega de cristo que nos invita a hacer eso mismo entregar con amor nuestra vida a los demás a manera de servicio de atención de escucha de cuidado de trabajo de oración entonces bueno si si somos más espirituales las formas no son lo más importante ahora qué qué quedará qué intervenciones serán las que quedarán en el informe final preguntaron también los de la prensa no entonces dijeron que entrarán pues todo lo que todo el todo lo que se ha acordado las decisiones dolorosas este las expresiones dolorosas los todo lo que hayan dicho no todo lo que hayan dicho y que y que incluso como como dije en el video anterior se anota en qué coincidieron se anota cuáles son las divergencias donde todavía hay duda y se anota este preguntas abiertas que quedan porque al fin y al cabo esta es una primera etapa y la síntesis que se haga de esta primera etapa octubre veinte veintitrés se llevará este como instrumento para seguir reflexionando en octubre del veinte veinticuatro pero entonces se anotan preocupaciones inquietudes este todo lo que hayan lo que hayan este dicho y sobre todo si alguien dice quiero que quede eso en el en el resumen de nuestra mesa lo que acabo de decir lo lo anotan y queda agregado pero además algo muy importante que es que todos tienen derecho a escribir directamente al secretariado del sinodo de la sinodalidad para pedir de manera expresa que se agreguen los comentarios que ellos personalmente quieren aportar a las distintas preguntas aunque no hayan tocado en su mesa entonces estarán las participaciones de todos el tema de la liturgia se va a hablar más adelante en el en el módulo b15 que será mañana entonces ya escucharemos más sobre ese tema pero si les anticipo que si tú vas a distintos templos y parroquias si has vivido retiros espirituales si ha sido incluso a la liturgia de otras denominaciones cristianas entonces este puedes darte cuenta que ahí lo que cuenta es el momento de actualización en nuestro corazón de la entrega de Cristo y la palabra de Dios por supuesto todo lo demás será según las costumbres se dio el testimonio de de cuando se ha tenido que cerrar una diócesis o una parroquia porque la gente no va o que se ha tenido que se redujo la población católica y entonces se hace una reflexión que fue lo que pasó en ese lugar entonces se dan cuenta de que es importante actualizar la liturgia para que llegue al corazón sea asequible al corazón de los jóvenes de las familias católicas para que no deserten y que puedan ellos seguir yendo y con alegría donde encuentran un lenguaje que ellos entienden ya saben que la comunicación es súper importante de que serviría vivir una liturgia demasiado ceremoniosa no demasiado garigoleada si los jóvenes jóvenes están postezando y no se sienten atendidos sobre todo eso es una atención cuando tú invitas a alguien a tu casa dices qué música te gusta escuchar no no le pones una música que no le gusta escuchar entonces así es es que tenemos que ser generosos con los otros y ver qué es lo que quieren cómo se sienten más cómodos dónde se quieren sentar no llega el invitado a tu casa y te pregunta dónde me siento donde tú quieras ve mira el lugar ve busca donde te sientas más cómodo así es así es un poco eso respecto de las formas porque la palabra de dios es deliciosa y hay que estar cómodos a gusto contentos tranquilos bienvenidos sentirnos acogidos para poder este escucharla y recibirla y compartirla y vivirla en ahora se dijo también que el discernimiento es un verbo en el sino yo disierno tu disiernes todos estamos haciendo discernimiento y que el papá toma muy en serio el tema de la unidad o sea la unidad es punto de referencia para el discernimiento porque dios es trino es unidad de padre hijo y espíritu santo no es triple sino trino dios no es triple sino trino es un solo dios en tres personas unidas padre hijo y espíritu santo entonces la unidad es un principio importantísimo para los cristianos y se toman en cuenta los valores fundamentales del cristianismo por eso se hace silencio se escucha la voz del espíritu santo y se basa en la palabra de Dios entonces pues yo les pido que se quiten todo miedo y todo prejuicio que confíen en en el papa en los cardenales en los obispos los laicos y todas las personas que están participando en el sínodo de la sinodalidad porque nadie está tratando de dominar a nadie sino que están todos atentos escuchándose escuchando la voz del espíritu santo entre reunión y reunión haciendo silencio entre testimonio y testimonio haciendo silencio reflexionando y bueno pues eso es una experiencia súper linda y y desde ahora al verlos a ellos trabajar a través de los vídeos de vatican news podemos nosotros también comenzar a sentirnos interpelados y comenzar si no lo hemos hecho a experimentar con humildad la escucha de Dios en su palabra y en el hermano pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima gracias por ver el bien hasta la próxima Gracias por ver el video.